La lanza, un arma muy poderosa que destaca en su gran defensa. Es capaz de bloquear casi todos los ataques de todos los monstruos, incluidos las lenguas de juego y también los conos de Fatalis. Los temidos conos de Fatalis es capaz de bloquear. Aquí podéis ver un ejemplo de cómo lo bloquea. Su ataque no es muy fuerte, pero es muy consecutivo y puedes acabar haciendo mucho daño al enemigo en muy poco tiempo. Hoy os vengo a mostrar todas sus habilidades para que podáis dominarla de una manera correcta y podéis utilizarla de una manera eficiente. He de decir que destaca por su gran defensa, su ataque mediano, pero sus contras son que es muy lenta. En cambio tiene habilidades como esta, por ejemplo, para poder alcanzar al monstruo en la cabeza sin sufrir apenas daño. ¿Qué tal gente? Bienvenidos a mi canal. Una vez más, muchísimas gracias. Somos más de 900, estamos a punto de llegar a 1000. Y os vengo a enseñar la guía de la lanza. Os vengo a enseñar todos sus movimientos y cómo utilizarla de una manera eficiente. También os vengo a enseñar una build con dos variantes. Una que tenga un poco más de daño y otra que sea full bloqueo. Así que vamos a analizar en profundidad estas habilidades. Aquí podéis ver la build que llevo. Está formada por cuatro partes de Fatalis y una de Belcana archicurtida, lo cual tenemos un ataque y una defensa bastante estupendas. Así que solo queda recalcar que las follas son de rango alto, obviamente. Ya haré una build para que todos podáis disfrutar de la lanza y podáis utilizarla contra cualquier monstruo y eliminarlo. Una habilidad clave que debe llevar la lanza es habilidad escudo, para bloquear ataques que no se puedan bloquear. Vamos a pasar con la guía de uso. Sus movimientos son muy simples. Con triángulo o I vamos a hacer tres ataques consecutivos. Aquí podéis ver uno, dos y tres. Hasta ahí. Y con círculo o B podemos hacer los mismos ataques, pero un poquito más arriba. La I a golpe medio y la B a golpe alto. Ya lo podéis ver. Aquí os voy a poner un ejemplo para que lo veáis. Golpe medio con la I o triángulo. Golpe alto con la B o círculo. Podemos combinar arriba y abajo para golpear ciertas zonas del monstruo. Vamos a ver más habilidades. Como podéis comprobar, su movilidad es muy reducida, pero se compensa con la gran defensa, como ya he dicho antes. Si pulsamos triángulo o círculo y más B, vamos a golpear dando una barrida que a veces se astunea. Podemos continuarlo con I o con B, así que no hay ningún problema. Con R2 o RT hacemos el bloqueo. Con esto podemos bloquear casi todos los ataques. Si pulsamos I o triángulo podemos hacer ataques. Si pulsamos RT más B, tenemos un ataque llamado contralanzado, que en el momento en el que te golpeen, puedes hacer un contragolpe y seguir con el combate sin daño. Podemos combinarlo con ataques como la I o la B. Si damos a la A, damos un saltito atrás. Que con esto también podemos seguir nuestros combos. Y podemos recolocarnos para seguir en el combate. Vamos a ver un ejemplo de bloqueo y de cómo utilizarlo. Vamos a estar luchando, por ejemplo, con este sinogre. Estamos golpeándolo, ya veis, con la B para apuntar a la cabeza. Y aquí justo bloqueáis, ¿veis? Y ya podemos seguir. Podemos seguir utilizando el botón A o X hacia los laterales. Ya veis que da pequeños pasitos. La mejor forma es evitar hacia atrás, porque da un paso más largo. Hacia adelante es muy poquito, pero nos puede salvar el pellejo en más de una situación. Vamos a pasar a la Slinga. Si pulsamos LT o L2, apuntamos con la Slinga. Si pulsamos a la B, esto es un contraataque con agarre de Slinga. Aquí vais a ver un ejemplo muy claro. ¿Sabéis? Es un contraataque impresionante y que hace muchísimo daño al caer y golpear. Si pulsamos LT o L2 más la I o triángulo, hacemos un ataque en avanzada con la lanza que pega dos o tres golpes. Podemos hacer el pinchazo normal y si apuntamos con la Slinga y damos a la I o triángulo, pegamos un ataque con avanzada. Si pulsamos I más B o triángulo y círculo a la vez, hacemos un ataque en embestida que solo te para cuando se te acaba la estamina. Y giramos dándole a la A o X más el botón de dirección hacia donde queremos ir para seguir golpeando constantemente. Podemos pararlo de varias formas. Una es con el escudo y otra con el botón I o triángulo pegando un golpazo al final. ¿Vale? Vamos a ver los dos ejemplos. Aquí hacemos la embestida, golpeamos la I o triángulo y acabamos con un golpazo. Y aquí empezamos la embestida, pulsamos RT o R2 y bloqueamos. Hacemos la embestida y golpeamos con I o triángulo para hacer daño. Ya podéis ver. Podemos hacer muchas cosas. Bloqueo, seguir adelante, embestida, paramos con un golpe, bloqueamos, nos agarramos, podemos hacer muchísimas cosas y si lo combinamos de una manera eficiente, el monstruo acaba en el suelo y nosotros acabamos reventándole la cabeza. Este es un claro ejemplo de todo lo aprendido anteriormente. Cualquier tipo de duda en los comentarios. También podemos combinar tres estocadas más LT y luego otra vez triángulo o I para seguir haciendo combos infinitos hacia adelante con un salto. Este también es muy bueno. Podemos combinarlo también con B para hacer un bloqueo en contraataque. Mientras tenemos el arma desenfundada apuntando con LT y dando a RT o L2-R2 hacemos un ataque de Slinga. Así que está también muy bien para hacer daño extra a un enemigo o plasearlo en momentos críticos. Podemos avanzar como ya hemos visto antes y podemos hacer muchas cosas. Aquí podéis ver claros ejemplos de todo lo aprendido atrás para poder combinarlo de una manera eficiente y poder hacer muchísimo daño. Este arma dicen que no hace daño pero yo creo que si lo utilizamos de una manera correcta y nos defendemos de la manera correcta no paramos de hacer daño. Es una auténtica ametralladora. Como con las demás armas también podemos hacer ataques de deslizamiento. Vamos a deslizarnos mientras corremos pulsamos la IOTriángulo IOTriángulo otra vez y hacemos el golpe para engancharnos a nuestro monstruo. También se puede realizar con el arma desenfundada damos a la embestida y cogerá una velocidad descomunal y cargará la habilidad de la lanza. Cuanto más corras más se carga la habilidad. Esta es una manera muy eficiente de utilizarlo para que no se nos escape el enemigo que está dañado y se va a dormir. Si conseguimos saltar sobre él podemos incluso montarnos en el monstruo. Y el último y el más eficiente de los bloqueos. Pulsamos RT más B para bloquear RT más A y ya no nos mueve ningún monstruo. ¿Vale? Este es uno de los mejores bloqueos que pueda haber. Y os voy a poner el ejemplo nuevamente del Fatalis para que podáis apreciar con mucha más eficiencia lo que es capaz de hacer. Fatalis se prepara, yo también, RT más B, RT más A y bloqueamos. Ya veis, baja muy poquita vida y la resistencia apenas baja. Es descomunal. Os voy a mostrar la build con la que se pueden hacer esos bloqueos sin ningún problema. Vamos a ver, estos son los adornos. Ya podéis ver que son adornos muy muy fuertes, son adornos muy muy difíciles pero no pasa nada. Vosotros podéis hacerlo de otra manera, se puede seguir bloqueando, podemos utilizar otro tipo de cosas. Cuando podáis utilizar este tipo de sets os lo recomiendo. Seguramente haya mejores y en los comentarios pues si queréis dejármelo, yo encantado, así también aprendo porque de vosotros aprendo muchísimas cosas. Las joyas de guardia son estas, las más cuatro también las hay más uno ya dependiendo de lo que llevéis y la joya de escudo es imprescindible para bloquear ataques como el de Fatalis porque si no lleváis esta joya no lo bloqueáis. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado muchísimo. Espero que os sirva, que es lo más importante. Darle un buen like, suscribiros para estar al tanto de las siguientes guías que se vienen más. También tengo muy en cuenta vuestras peticiones así que el siguiente vídeo será con espada larga full Fatalis contra Kirin curtido. Técnicas y fórmulas para acabar con él. Yo mientras tanto me voy a echar un baño, os dejo un vídeo y una lista de reproducción aquí a la izquierda y os dejo aquí a la derecha el botón de suscripción por si queréis apoyarme. Muchas gracias por ver el vídeo y ¡Chao! ¡Chao!